Charito Pobiña, la chica de usted del programa. Muchas gracias, buen día, ¿cómo están? Realmente un placer estar de nuevo y bueno, hoy traemos una puerta fantasmagórica. Me encanta porque teniendo en cuenta, haciendo alusión a Halloween, ya estaban pidiendo y lo pedido, por supuesto, ya está para eso. Ella está, Charito Pobiña, para traernos esa opción, en este caso, bien Halloween. Sí, totalmente. Fíjate que está con una base negra, con los fantasmitas, las telas de araña. Tiene las arañitas ahí colgando de la telaraña, o sea, está súper, súper linda como para poder hacer y bastante fácil dentro de todo, ¿eh? Todo comestible. Por supuesto. Y si no veo mal, son unas galletitas pequeñas las arañitas. Sí, exactamente. Ahora te voy a mostrar cómo las hacemos. Me encanta, me encanta porque vos siempre haces de una manera que lo ves así súper complicado, pero haces y ahí te das cuenta que es fácil. Sí, es fácil, realmente. Y vamos, yo, como siempre, estoy con las manos en la masa. Me encanta. Y vamos a empezar, vamos a hacer primero los zapallos, ¿cómo es que se llaman? Las calabazas. Exactamente, las calabazas. Vamos a hacer las calabazas que son infaltables en naranja para Halloween. La masa siempre amasando para que tenga el calor de las manos, eso no se olviden. Hacemos una bolita, ahí está la bolita y vamos a achatar un chiquitito apenas y con alguna esteca, algo que tengan como para marcar, entonces vamos a ir marcando los gajos. Fíjense que hacemos este movimiento así, ahí. Me encanta y ahí ya se va formando, no puedo creer. Ahí, siempre para el centro, ¿ves? Ahí. Después. ¿Por qué contigo se ve fácil todo, Charito? Al principio cuesta, yo les digo, o sea, ustedes lo van a ver fácil, van a querer hacer en casa y les va a costar. Pero tienen que perseverar, como dicen siempre, ¿verdad? Persevera y vencerada. Exactamente. Ahí está. Con un bolillo o con algo que sea así redondito, le hacen ahí un agujerito como para ponerle después el cabito. Vamos a poner acá sobre el isopor y vamos a agarrar para que podamos hacer el cabito, que es de otro color. Siempre en bolsita para mantener. Siempre. Para que no se endurezca. Exactamente. Igual siempre tiende a endurecerse y hay que amasar otra vez. Amasa, que te amasas. Sí, sí, sí. Eso también es terapéutico, Charito. La verdad que sí, la verdad que sí, es bueno. Te ayuda a relajarte un poco también. Vamos a pegar. ¿Con qué se pega? Mira, podés pegar, como en este caso están las dos masas frescas, entonces podés pegar con agua. Ok, agua, agua. Agua. Y si no, se puede hacer un pegamento especial que se hace con una pasta, con un polvito que se llama CMC. Así se pide. Que es comestible también. Que es comestible y se mezcla con agua y eso hace un pegamento, digamos. Esto vamos a hacer simplemente un conito. Vamos a aplastar acá un poquitito, que es la parte que va a ir en el pegada. Y con un poquito de agua le ponemos y vamos a poner ya aquí. Ahí está. Perfecto. Qué lindo, Charito. Ahí está. Si quieren le pueden poner algunas hojitas, ¿verdad? O sea, le pueden adornar un poquito más también si quieren. Eso ya queda. Es que se sube después en la página todo esto y la gente súper comenta y cómo es, cómo se hace. ¿Dónde nos podemos comunicar contigo si nos faltó algún detalle que nos escapó durante el programa? Bueno, siempre estoy en las redes sociales, por ejemplo, como Charito Pobiña Oficial, ¿verdad? Ahí me van a encontrar y si no, en el 0981-578-809, que es mi teléfono, donde pueden contactarme también para lo que sea. Pedido de tortas también te podemos hacer. Justamente te iba a decir detalle para el pedido de tortas, señora, con tiempo. ¿Qué es tiempo? ¿Cuánto? Tiempo, por lo menos cuatro o cinco días. Aparte depende del tipo de torta. O sea, una torta para 15 años que lleva... ¿Esto, por ejemplo? Esto por lo menos una semana antes. Perfecto. Porque este tipo de torta, aparte, tengo que ir agendando, tengo que ir preparando. O sea, no, estas cosas no se pueden hacer un día para otro. Ya, ok, ok, ok. Bueno, seguimos. Acá yo tengo glase real. Ok. Ok, vamos a hacer el, este... Aquí arriba que tenemos la tela de araña. La tela de araña. Sí, entonces... ¿Glase real en color negro, entonces? En color negro. Ok. Esto coloreamos con colorantes vegetales siempre. Perfecto, porque todo es comestible. Exactamente. Entonces vamos a empezar a trabajar. Yo traje una plaquita de azúcar para trabajar sobre ella, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer tiritas que va a ser... Es como un ñandutí. De hecho, el ñandutí imita la tela de araña. Exacto. Sí, realmente. Bueno, primero hacemos así líneas que se van a cruzar en el medio. Tratemos. Igual, digamos que no es perfecto. Claro. ¿Verdad? El de la tela de araña no es una cosa perfecta. Si no sale exacto, no importa. Al contrario. A mí no me va a salir derecho, por ejemplo, no importa. No, jamás. Yo tiemblo. Cuando aprieto, tiemblo. No sé por qué al hacer fuerza me hace temblar. Y suele suceder. Y no, y es falta de costumbre de repente. Bueno, ahí se ve. Entonces vamos a empezar a hacer así, como si fueran medias lunitas. Ahí. Ahí está. Ahí. Eso no puedo creer. Ahí. ¿Ven? Y ahí ya me animo a hacer. Es re fácil, realmente. Y es divertido. Es divertido. Y yo siempre digo, pongan a los chicos a hacer estas cosas. Ok. Y a ellos les va a encantar. Porque a ellos les encanta. Y se van a quedar quietos un rato. Claro. Van a estar haciendo manualidades. Exacto. Motricidad fina, importante. Entonces que aprendan a hacer de todo en la casa aparte. Mira, ¿ves? Motricidad a full aquí. Se va formando de a poquito. Le ayudamos a que tengan buena concentración también a los niños. Claro, sí. Hacemos que compartan tiempo con mamá, papá, con los hermanitos. Pues sabes que eso es tan importante. Y que dejen un poquito la compu, el teléfono. Verdad que ahora están tan metidos en eso. Yo no estoy en contra, pero todos los extremos son malos. Claro. Verdad. Entonces, volver a las raíces, hacer estas cosas es importante. Y aparte de eso, ¿sabes qué? Deja lindos recuerdos. ¿Se puede comer esa telaraña? Sí, claro. Claro que sí. Esto es una placa de azúcar. Ok. Que yo la hice para poder trabajar. Ahí estoy trabajando para mí en vez de mostrar. Recuerden de que antes de que empiecen a trabajar los niños con ustedes, se tienen que lavar bien, pero bien las manos. Sí, por supuesto. Siempre que uno va a manipular alimentos, la mano debe estar bien limpia. Esta es, entonces, la telaraña. Ahí está, la telaraña. Súper fácil, Charito. Ya me animé. Mamá, vos te animaste también ya para trabajar con los chicos, entonces vamos a hacer esta torta estilo Halloween. Y ahora vamos a hacer... ¡La arañita! La arañita. También solo hacer una plaquita, la puse para que puedan ver, ¿verdad? Voy a pegar acá con un poquito de glacé. Yo les cuento que también estoy usando un glacé que viene en polvo y simplemente se le agrega agua. Ese se compra en las casas de repostería. Perfecto. Y es mucho más práctico también de repente. Es más rápido. Claro, si no sabes hacer, entonces no te compliques. En polvo le pones agua y ya está. Y ya está. Ok. Bueno. Y lleva pocos colores, naranja, negro, blanco. Sí, este dentro de todo tiene eso, ¿verdad? Que tienes pocos colores acá. Bueno, la pegué para que se quede quietita ahí. Una galletita de las pequeñitas. Una galletita de las pequeñitas y le vamos a hacer las patitas primero. Es simplemente hacer una tirita así y baja. ¡Ay, ay, ay! Ahí se ve, ahí. Una tirita y baja otra vez. La tercera pata. Ahí y ahí. ¡Miren, la arañita! Y ahora vamos del otro lado. Ahí. Baja. ¡Ay, esperen que no! Me cuesta un poco. Le estoy volviendo loco al pobre director. Al pobre camarógrafo. Quietito, quietito y él ya te busca a vos. No te preocupes. Ahí está. Bien de costadito para él y ya está. Ahí está. ¿A quién tenemos que agradecer, Charito? Bueno, tenemos que agradecer por el individual y también por el delantal. Sí, a la negra Villalba. La verdad que precioso todo lo que... ¿Vos sabés qué me gusta? Que ya viene con el individual que hace juego con la torta y con el motivo de la torta. Nos ponemos de acuerdo en eso. A ver, ¿qué voy a presentar? Entonces, más o menos va siendo algo que tenga que ver. Y los ojitos esos que se mueven. Sí, están espectaculares. Sí, buenísimo. Charito Pobiña, ¿podemos comer entonces la arañita? Sí, señora. Voy a comer la arañita para comerte mejor. Gracias, Charito Pobiña. Bueno, ya me dijiste dónde te encontramos las redes, ¿verdad? Sí, Charito Pobiña, oficial en todas las redes sociales o 0981-578-809. Director, si me repetís otra vez, por favor. Ok, muchísimas gracias, Charito Pobiña. Y, por supuesto, voy a degustar, ¿sí? Bueno.